El polaco se sinceró sobre los rumores de crisis con Barbie Silenzi. El famoso artista se expresó en las redes sociales y sorprendió a todos. No es algo nuevo el rumor de conflicto entre el polaco y la famosa Barbie Silenzi. La relación entre el cantante y la modelo siempre se mantuvo entre idas y vueltas, pero se había potenciado el rumor de ruptura con los dichos de él en una entrevista, ya que dio a entender que estaba soltero, lo cual Barbie desmintió. En esta ocasión, mientras nacía nuevamente el rumor de pelea entre ellos, el polaco decidió publicar una foto que rompería con esa teoría. El cantante se mostró muy acaramelado junto a Barbie y dejaron a todos los fans muy sorprendidos. El equipo sigue intacto. Te amo, escribió el polaco en un post de Instagram en el que se lo ve junto a su novia Barbie Silenzi a los besos. El artista quiso dejar en claro que la relación que tiene con la famosa sigue muy bien y está viento en popa. El mes pasado, Barbie había estado invitada en el programa Socios del Espectáculo, que conduce Rodrigo Luzic y Adrián Payares, y habló de su relación con el famoso. Luego de toda la polémica por el rumor de que ellos tienen un vínculo tóxico, Barbie se encargó de desmentirlo y dijo que están muy enamorados. Punto. La foto emotiva del polaco que subió Barbie Silenzi. Este martes a la mañana, la modelo y vedette, Barbie Silenzi, publicó una foto de su novio, el polaco, en la que se lo ve dormir con Abril, la hija que tienen en común, acompañada de un emoticón de cara enamorada, lo que despeja las dudas de conflicto entre ellos. La pequeña Abril tiene dos años y es una de las debilidades del cantante. La story que subió Barbie que muestra. A través de las redes sociales de ambos, los famosos suelen dejarse comentarios en los posts y dedicarse stories amorosas. El polaco y Barbie son una de las parejas del ambiente del espectáculo que logran cautivar a miles de personas.